Rosario Directo sigue paseando por tu barrio, sigue buscando información más allá del paseo y demostrar qué es lo que pasa en cada uno de tus barrios de la ciudad y se va a la Florida porque hay vecinos históricos que quieren refundar el Club San Martín. Acá no hay discusión, toda alegría, aparte que algunos tenemos nuestro problema en nuestra casa, pero no lo vamos a trasladar acá al club. Un grupo de vecinos del barrio La Florida se propuso la ardua tarea de rescatar el Club San Martín de Salvad y Valentín Gómez. Con muchos nudos administrativos, la fuerza de las actividades impulsa muchos nuevos proyectos y genera ganas para seguir revitalizando el histórico rincón de jóvenes y adultos. Bueno, la gestión nuestra es tratar de mantener el club vigente, vivo, para que la gente del barrio tenga un lugar donde poder venir a hacer una incursión, digamos, de esparcimiento y tratar de crecer día a día para que esto siga creciendo. Bueno, la idea es que vengan más chicas, o sea, recuperar, porque siempre fue un club de hombres, o sea, siempre se jugó a las bochas, nunca hubo otra actividad y hace dos años que estamos trabajando en conjunto con la profe y las nenas para crecer. Más que nada yo lo que quería remarcar era, bueno, la importancia de que se resignifiquen este tipo de espacios que por ahí no son espacios privados y a la vez tampoco son espacios totalmente públicos. Bueno, por el hecho de que, como es sabido, por circunstancias históricas, después de lo que fue los 90 y la crisis del 2001, todo este tipo de espacios han quedado vacantes y han quedado de alguna manera vacíos. Entonces, en estos momentos donde por ahí el Estado en muchas cuestiones está presente, es importante para nosotros poder fortalecerlo porque es un espacio de cohesión social. Talleres de música y percusión, danzas y dos canchas de bochas en las que juegan durante todo el día. Incluso, al caer el sol, varias esposas juegan y se arriman al bochín. Bueno, nosotros acá estamos haciendo un taller de percusión todos los sábados de 11 a 13 horas. Vienen muchos chicos y, bueno, realmente estamos orgullosos de lo que está pasando con el club. La comisión directiva actual, Claudio, que es el presidente, realmente le está cambiando la impronta, lo está recuperando, todo a pulmón, porque acá no se recibe ayuda estatal ni nada por el estilo. Y percusión, bueno, tuvimos justamente la amabilidad de Claudio y de parte de la comisión directiva y nos permitieron hacerlo acá en el club. Y, bueno, como todo taller sería que se da, o sea, es gratuito, es para que justamente los chicos del barrio puedan volver a venir al club, que tenía una ausencia muy grande de chicos. Y ellas vienen a divertirse, a aprender. ¿Qué más vienen? A bailar. A bailar. A pasarla bien, sí, a compartir. Y me gusta bailar porque comparto momentos con mis amigos. Y bailo porque es muy lindo, porque comparto cosas con mis amigos. Cuéntame, ¿qué venís a hacer acá? Vino a bailar. ¿A bailar? ¿Te gusta bailar? Primero y fundamental, traer a los chicos que están en la calle, integrarlo a una sociedad donde nosotros le estamos dando todo. Acá son todos momentos buenos que hemos pasado. Suponete vos, que uno deja de trabajar, está con la familia, viene a jugar un partido a la bocha. No hay maldad, no hay nada. Acá todo es bueno. Es lindo, es lindo jugar a la bocha acá en el club. ¿Estás ahí todas las tardes? Sí, todos los días. A mí me gusta jugar a la bocha. ¿Cuántos años tenés? 24. Dicen que la bocha es para viejo nomás. Nada, yo no opino lo mismo. Yo vengo hacia acá, lo mejorcito que hay en el tema bocha. Sí, entonces yo vengo y luego practicé a estos viejos, les deduzco un poco cómo es el deporte de la bocha. Les enseñás a jugar. Les enseño a jugar. A ganar también. Y a ganar, por supuesto. Varios trofeos que están acá son gracias a Mario Luna. Es todo un logro. En un año se hicieron muchas cosas. El club cambió, porque al entrar gente joven el club cambia. Y bueno, la idea es seguir creciendo y que se haga un club familiar. Y quiero llegar a las autoridades municipales que estamos acá en el Club San Martín. Que estamos en la zona norte de Rosario, Barrio La Florida. Club San Martín. Dicho sea la palabra, San Martín. ¡Gracias! ¡Gracias!